Oye, oye, me dijeron que te faltan monedas, que necesitas un espaldarazo financiero. Pues sí, Cristiano, yo tengo la solución. Estás harto de perder monedas, no te gusta tradear y además no puedes luchar contra el hándicap. Pues compra tus monedas en MMO. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y así poder armar el equipo de tus sueños. El link lo tienes en la descripción. Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de FRA Filter. En este video veremos la review del Matador Hernández de 88 en EAFC Ultimate Team. El día de hoy tenemos review del SBC Estelar, que fue Luis Hernández. 5 partidos, 6 goles y una asistencia. 1.75 de altura, 69 kilos de peso, elevado medio, 4-4 derecho, tipo de aceleración explosiva. Posiciones delantero MP, estilos de juego tiro bombeado. Cabezazo potente, veloz, técnico, primer toque, tribela plus y aéreo. Me encantan los nuevos rasgos que le pusieron al matador. Y estadísticamente encontramos muy buenas mejoras en este jugador. Tiene un más 4 o más 3, si no estoy mal en tiro. Tiene más 1 en ritmo, más 3 en tiro, más 3 en pase, más 1 en regate, más 1 en defensa y más 3 de físico. Además de que se le cambia el playstyle plus y se le mejora la pierna mala que tenía 4-3. Ahora tiene 4-4. Vamos a ver si vale o no vale la pena este jugador. NFC. Miren, con este yo creo que hay todavía más dudas a lo que yo vi con este Walker, ya que es un jugador que genera mucho hype. Genera mucho hype porque es icono, genera mucho hype porque es barato y genera hype para los mexicanos porque es mexicano. Y es un jugador que en los últimos años pues ha tenido cartas decentes. No te voy a decir las más metas, pero pues ha tenido cartas interesantes. Y bueno, creo que este año no va a ser diferente. Vamos a hablar un poco del rendimiento de la cancha primero. Me gustó mucho en dos apartados. Definición con tres dedos y movilidad. Me encantó la movilidad que tiene el matador. Y eso que no le hacen una mejora muy grande a comparación de su carta de 86. Solamente es un más uno. Pero no sé, me gustó mucho en movilidad. Se le siente muy bien ese rasgo de técnico. A la hora de usar el R1 se sienta bastante top. A la hora también de recibir el balón, el primer toque se le nota bien. Y el tipo de cuerpo que es promedio, pero que esa combinación de altura peso que es poquita, me gusta. Me gustan esas cosas principalmente. Obvio, por ejemplo, el ritmo también es muy bueno. Es un jugador que teniendo el rasgo de veloz en carrera larga me gusta. Es un jugador que a la hora de hacer las skills las hace bien. Pero luego hay otros detalles que no me gustan tanto. Como por ejemplo, la fuerza. Siento que es un jugador que no suele ganar tantos duelos físicos. Y para ciertas personas puede ser un problema. Depende del estilo de juego de cada quien. La distribución. La distribución aquí también depende mucho. Por ejemplo, si tú juegas con un delantero. No creo que te fijes tanto en el pase de un DC. Pero si tú usas doble delantero. Probablemente sí necesites que se entiendan. Que tengan buen pase. Y en este momento del juego yo sé que hay mucha gente que tiene cartas. O sea, voy a decir mil. Pero está desde Rodrigo o Julián Álvarez Trailblazer. Hasta un Zompo TM. O puedes usar al mismo Nimar de Oro. O Hansen por 300k. O sea, ya dependiendo del presupuesto de cada quien. Hay muchos delanteros ahorita. Pero a lo que quiero llegar es que muchos de estos tienen buena distribución. Tienen buena visión. Tienen buen pase corto. Buen efecto. Y con el matador no encuentras tanto eso. De hecho, siento que podría ser mejor. Siento que falla ciertos pases clave. Y es un delantero de área. Es un delantero que tiene buena movilidad. Es un delantero que define bien. Un jugador que es rápido. Pero que en lo creativo no va a destacar. Y bueno, ya les dije otra vez. Físicamente tampoco va a ser la gran cosa. No sé si ya lo dije. Pero el tiro lejano me decepcionó. Yo pensé que iba a ser ese típico tiro de tres dedos. Que metes mucho. Y dentro del área sí lo hace. Pero fuera del área no lo sentí tanto así. Entonces, no es perfecto. Pero tampoco me parece una mala carta. Ni tampoco me parece un mal SBC. De hecho, yo creo que en base al perfil. Y el precio que tiene. Es un muy buen jugador. Es una carta que puedo llegar a recomendar. Para equipos en EFC. Y me parece que vale la pena. Me parece que vale la pena. Ahorita vamos a empezar con las preguntas y las comparaciones. Pero en líneas generales. Durando dos meses. Y costando 100.000 monedas. Que equivalen a una plantilla de 85. Una plantilla de 84. Si no estoy mal. Según yo nada más era eso. Ah, bueno. Y una de 83. En el caso de la de 83 pide IF. Por eso sube ahí un poco el precio. Y la de 84 a 85 no pide NIF. Pero bueno. Pidiendo estas tres plantillas. Que la de 84 cuesta ahorita 18K. La de 83 cuesta 43K. Pero es porque, les digo. Teniendo el IF intransferible. Te sale prácticamente regalada. Y la de 85 que también se hace medianamente fácil. En dos meses. Pues es una carta. No puedo decir que es obligatorio. Este no creo que sea obligatorio. Porque yo creo que mucha gente le puede servir como revulsivo. Mucha gente que tenga el juego ahorita. Que se lo haya comprado hace unas dos semanas. Que se lo hayan regalado hace un mes. Les puede servir. Pero no en todos los casos. El que esté jugando desde el día uno. Ya va a tener hasta revulsivos mejores que este matador. O sea, el caso de la gente tryhard. Pero si no estás en ese pequeño sector. Yo creo que es un jugador que vale completamente la pena hacer. Y bueno. Comparaciones rápidas. Como siempre. Que dejo en Twitter las preguntas. Para que me digan con quien quieren que compara las cartas. En el caso del matador. Me dicen. Le llaman el matador. Pero de verdad mató gente. O es todo mentira. No es mentira. Dice Sempire. Obviamente le dice de broma. El matador o Sola. Uf. Esta comparación. Me la estaba pensando ahorita. Yo creo que. Si ya tienes a Sola. Me quedaría con Sola. Si iba a descomprar a Sola. O hacerte al matador. Con medias. Me haría el matador. Ahora. Mejor que Aubameyang. Y que Griezmann. No me parece mejor. Ni que Aubameyang. Ni que Griezmann. Yo de hecho estaba buscando eso. Una carta que fuera mejor. Que Pierre-Emerick. Aubameyang. Y no me gustó más. Que él. Ni me gustó más que Griezmann. OTM. Que ya les he dicho. A mí no me parece tan recomendable. Pero tampoco me parece mejor que un Griezmann If. Por ejemplo. Luego. Otra pregunta. Su tiro es engañoso. Para mí. Fuera del área. Dentro del área. No tanto. El matador. Eusebio. Eusebio. Mil veces. Obvio. Pero es desmedido. La comparación. Él. O Zonif. Zonif. Él. O Danjuma. Evolution. King Evolution. Y Haaland de la Champions. No. Esos tres también son mejores que el matador. Y eso que Haaland no es mi tipo. Pero el de la Champions sigue siendo bueno. Recomiendas hacerlo para usarlo mientras se termina Eusebio si te falta delantero completamente. Sí. Hernández o Martinelli para delantero. No me haría Martinelli por 700k la verdad. Mejor que Yahuaspas. Sí. El que tenga Yahuaspas me parece un recambio brutal. Mejor que Dalgris de 89. No. Es algo muy puntual. Pero tengo a Bedi Pelé. Sí. Mejor que a Bedi Pelé. Claramente. Vale la pena el cambio. En este caso no se ve. Pero él tiene a Turam de 87. Me parece que es mejor que Turam de 87. El que juega en el Inter. Te lo harías para colección por 100k. Sin problemas. Yo creo que es una carta que puedes hacer por colección. Y no le veo nada mal. Pregunta sería. ¿Lo cambiarías por Rodrigo de 87 o por Avedi Pelé normal? Por Rodrigo no. Por Avedi Pelé sí. Me queda una plantilla de Zidane. Voy por Eusebio o Gullid. Bueno esto no tiene nada que ver. Pero aquí le contesto. Como quiera. Si te queda una plantilla de Zidane. Ya termina Zidane. Y en el caso de mi compañero. Tiene a Dembélé. Mbappé. Y Salah en el ataque. Mejor manda a la banda Mbappé y a este Eusebio. Mejor que Haaland de la Champions. No. Vale la pena hacerlo después de que termine Eusebio. Solo me faltan tres plantillas. Pues que no es mejor que ninguno de esos. Más que para revulsivo. Ahí estaría bien. O. No. No es que no. Más que revulsivo. No lo veo. Genolaya Cruyff. No es mejor que ninguno de esos dos. Este Griezmann vanguardista. Griezmann vanguardista es mejor. Mejor que Fernando Torres Base o Keen Evolution. Mejor que Keen Base puede ser. Que Keen Evolution o que el niño Torres Base. No. Mejor que Divala POTM como delantero. Sí. Como MSO. No. Aoba Meyang radioactivo. Ya dije que Aoba es mejor. Y. Aunque este Aoba se mueva peor que el matador. Me parece que es más completo. Porque tiene mejor pase. Tiene mejor físico. Y. El tiro en líneas generales me gusta más. Porque él tiene el rasgo de tiro colocado. Y él tirando fuera del área me parece más completo. En espacios cortos. El matador se siente mejor. Pero le mandas un triangulazo a Aoba. Y nadie lo para. A ver. Otra cosa más. El AME está para la Superliga. Pregunta 1. Puede ser. Martinelli mejor que yo. Gold 88. Nada que ver con el video. Pero te lo contesto. Sí. Creo que es mejor. Pero es que me sigue pareciendo caro. Mejor que son Potemios a la Potemio. No. Contra el matador. No. Mejor que Cuña del pase de la temporada. Uh. Está buena. Esta pregunta es buena. Yo creo que puede. Puede estar al nivel. No diría que mejor que Cuña. Pero tampoco peor. O sea. Si quieres un recambio de Cuña. Lo veo aceptable. No me parece obligatorio. Pero mira. Si tienes la curiosidad. Lo haría. Solamente que. Si no te urge. Te puedes quedar con Cuña. Y mejorar otra posición. Esa sería. Así. Para que tan bien se siente el Trivela. Fuera del área. No me gustó. Y eso que ya les he dicho mucho. Que el Trivela. Fuera del área. Está muy chetado. Pero dentro del área. Se le siente bien. Mejor que Smith. Yo creo que es mejor que Smith. La mujer. Me imagino. Lo hago. O las medias. Se guardan para cualquier otra cosa. Te puedes esperar. Dura dos meses. Mínimo te puedes esperar una semana. Te puedes. Sí. Porque hay mucho SBC que se viene. Mejor que Hugo Sánchez. Sí. Es mejor que Hugo Sánchez. Sí. La verdad es que sí. Y. Alguna pregunta más. Así. Mejor que Tevez. Base. Se van a sorprender. Pero. Yo podría. O sea. Podría haber. Hay argumentos. Para decir que es mejor que Carlos Tevez. Héroe. Normal. Y mejor que Gabriel Jesús. Thunder. Yo. Mira. Yo por la pierna mala. Prefiero al matador. Yo sé que mucha gente prefiere a Gabriel Jesús. Pero. Por la pierna mala. Me quedaría con el matador. ¿Cómo lo ves de segundo delantero por izquierda en 1-4-3-2-1? Siendo que esa posición. Trato de que sea zurdo con buen pase. Mira. Justo lo que estaba diciendo ahorita. En ese caso. No. No. Ni zurdo. Ni tiene pase. En ese caso te va a afectar. ¿Está bien para acompañarlo con Kane? Lo veo bien. ¿Es tronco? No. El matador no es tronco. Mejor que Oshimen de 92. No creo. ¿Qué tal la movilidad? ¿Se le nota la compostura? No se le nota mala compostura. Y la movilidad es buena. ¿Mejor que Rooney Centuriones? No. Ni que King. Hero Evolution. ¿Vale la pena craftearlo? Yo creo que sí. ¿Vale la pena? Mejor que Rodrigo Trailblazer. Stoicop. Son Potemio. Salah. No lo cambiaría por ninguno. Si acaso por Rodrigo. Pero me imagino que lo usas de extremo. Y en ese caso. Pues no. Y. Sí. Ya. O sea. Se repiten las preguntas. De Aoba. De Aspas. León Corrupto. Pregunta. ¿Cómo estoy? Muy bien hermano. Y. Mejor que Danjuma Evolution. Para dejar en claro. Yo me quedaría con Danjuma. Básicamente es todo. Es lo que puedo decir en. Este video. Si les ha gustado. Danle like. Suscríbanse. Compártanlo con sus amigos. Tengo una idea para los. O sea. No digo para el próximo video. Pero sí para el próximo año. Que bueno. Es en unas semanas. Pero. El punto es que. En un mes. Me gustaría desarrollar esa idea. Que de alguna manera. Mostrar las preguntas. Es que. Si no las muestro. Todavía. Es porque me puedo comer un. Veiteo. O sea. Me da miedo. Que me vayan a poner algo. Inapropiado. Pero para eso necesito. Obviamente. Editar el video. Pero. Hacer como que un. Un marco. Así chido. Para que se vea las preguntas. Yo creo que lo voy a hacer pronto. Para que se vea más interactivo. La parte de las preguntas. Y además. Meterlo en una parte específica. Del video. O sea. No de que. A veces lo hago al inicio. A veces lo hago al final. Y eso también me gustaría hacerlo. Pero. Todavía lo voy a pensar. Esto. Tengo que pensarlo. Pero bueno. Yo sé que les gusta mucho eso. De la interacción. En cuanto a preguntas. Con las reviews. Entonces. Yo creo que lo voy a seguir haciendo. Y. Pues espero en las próximas. Reviews y videos. Más que nada. El video de crafteo. Que. Que el crafteo. Ahora está interesante. Y tenemos que repasar. Cómo. Se. Grindea. Los quiero mucho. Y nos vemos. En el próximo video. Adiós. 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 Adiós.